Hola hola a todas y a todos bienvenidos, en este video les estaré recreando este maquillaje utilizando solamente 5 productos, aunque no me lo crean, las invito a que traten de recrear un maquillaje utilizando 5 productos. Antes de pasar al video quiero mostrarles esta aplicación que he descubierto que se llama Amino, puedes descargarla, es totalmente gratis. Lo que me encanta de esta aplicación es de que está muy bien organizada, puedes encontrar cositas de belleza, consejos de manualidades, libros, películas, muchísimas cosas más. Las invito a que me sigan, ahí estaré publicándoles una que otra cosita. Yo estoy enfocada en lo de belleza y manualidades, pero si gustan seguirme, ahí me pueden encontrar como Lupita Ríos. En esta aplicación puedes ver las últimas noticias de belleza, puedes tener chats, ya sea públicos o privados, también puedes crear catálogos, redactar, puedes buscar a más miembros y entre los temas relevantes están maquillaje, mascarillas, moda, uñas, cabello, todo eso puedes encontrar en esta app, crear y redactar tus propios blogs, así como también puedes seguir a otras personas, puedes ver titulares que son como que las cositas más populares en ese momento y les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de descripción para que descarguen esta app, es totalmente gratis. Ahora sí, pasemos al video. En el video de hoy solamente vamos a estar utilizando 5 productos de maquillaje, en realidad podemos utilizar 4 si nos proponemos utilizar menos productos. Lo primero que voy a estar utilizando es una base y esta es la de L'Oreal, la True Match y tengo el tono Natural Buff N3 y también voy a estar utilizando este polvo que es de Milani, es un polvo translúcido para rostro. Voy a estar utilizando una máscara de pestañas y esta es Waterproof a prueba de agua, luego verán que más uso le voy a estar dando. También voy a estar utilizando esta paletita de Carly que la pueden conseguir en la página de BH Cosmetics y así es como se ve. Y voy a estar utilizando este labial de Colourpop que es el tono Bumble y pues son los 5 productos que voy a estar utilizando el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Primero voy a estar aplicando mi base de maquillaje, la voy a aplicar con mi esponjita de Real Techniques. Nos vamos a saltar el primer, pero claro obviamente antes de aplicar tu base de maquillaje es importante hidratar tu rostro y hacer con una buena crema hidratante y eso también nos ayuda a la mejor aplicación. Ya que apliqué mi base donde normalmente lo aplico, ahora voy a estar aplicando la misma base y la vamos a estar utilizando como corrector para cubrir estas imperfecciones o ojeritas. Cargando un poquito más la mano para que tenga más cobertura. También lo vamos a aplicar en el área del párpado para que nos sirva como prebase de sombras. Ahora voy a continuar y voy a hacer mis cejas y voy a estar usando la paleta y voy a utilizar el tono más oscuro que es este para rellenar mis cejas. A lo mejor no va a ser tan oscura como normalmente la utilizo, pero vamos a ver qué podemos hacer. Con el cepillito. También pensé que iba a ser más difícil hacerme la ceja, pero no, no, sí me gusta. Para limpiar mis cejas siempre utilizo un corrector y el día de hoy voy a estar usando la misma base y una brochita plana para limpiar mi ceja. Y voy a usar el color más claro para sellar la base. Voy a usar este dorado de aquí. Lo voy a aplicar en los párpados. Con este tono y una brocha de difuminar en toda la cuenca. Con una brocha más pequeña voy a utilizar el color más oscuro y este lo voy a aplicar en la orilla. Ahorita difuminamos, no se asusten. Con la misma brocha voy a regresar y voy a difuminar un poco. Ahora, arriba de ese oscuro voy a usar el tono más oscuro, el que usé para las cejas también. Y este lo voy a enfocar en la orilla externa otra vez. La voy a botar del lado limpio para limpiar esa área. Vamos a utilizar el rímel o máscara de pestañas como delineador. Tienes que tomar bastante producto y como este es a prueba de agua, nos va a ayudar a que no se nos corra. Simplemente lo vas a aplicar en la parte de tu mano. Y vamos a comenzar a trabajar con una brochita totalmente finita. Y yo estoy utilizando la de Sigma, la E05. Vamos a ver qué tal se trabaja. Nunca he utilizado una máscara de pestañas de delineador. Creo que para hacer con máscara de pestañas está muy bien. Ahora sí para lo que es el rímel. ¿Saben qué? Siento que el maquillaje no está completo. Voy a regresar con la máscara de pestañas y voy a estar aplicando un poquito en la línea del agua. Ahora en este momento voy a utilizar por fin mi polvo de Milani. Y voy a aplicar una ligera capa en todo el rostro. Voy a estar tomando una brocha algo esponjosita. Voy a usar un poco de estos dos. Estoy utilizando una brocha pequeñita porque no cabe... Solamente cabe esta. Entonces voy a aplicarla exactamente donde quiero. ¿Saben qué? Voy a tratar de tomar la brocha más grande. A ver qué tal. Creo que está mejor con la brocha grande. Para contonear la nariz sí voy a estar utilizando la brocha más pequeñita y la sombra que no tiene brillo. Y voy a tomar este tono para que me sirva de rubor. Ahora algo muy importante en este maquillaje. Voy a limpiar y voy a usar mi esponjita y el polvo de Milani. Y simplemente la voy a pasar así. Vamos a esperar un poquititito. Y mientras se me antoja aplicar pestañas postizas. Nada más para que vean cómo cambia el maquillaje. ¿Ven el cambio que hacen las pestañas? Bien el maquillaje puede ser el más sencillo del mundo. Pero si traes unas pestañas bonitas va a ser totalmente diferente tu look. Ahora sí vamos a barrer esto. Ahora voy a estar aplicando iluminador y voy a mezclar estos dos con una brochita pequeña. Con esta brocha voy a estar aplicando este color en el lagrimal. También voy a estar aplicando un poquito en el huesito de la ceja. Ahora sí mi labial. Hasta ahorita me encanta mi maquillaje. Cómo va quedando. Pero quiero hacerlo un poquito más diferente. Y la brochita que utilicé para el delineado la voy a limpiar en una toallita desmaquillante. Quiero hacer un doble delineado en la parte de arriba con el labial líquido. Así es como se ve el maquillaje normal sin el delineado. Se ve bonito pero queremos experimentar. Vamos a jugar con la misma brochita E05 de Sigma. Este es el resultado final muchachas. Ojalá les haya gustado. Yo estoy enamorada de este maquillaje ya que pensé que no lo iba a lograr. Porque solamente estaba utilizando 5 productos y yo iba por un maquillaje dramático y pude lograrlo como si hubiera utilizado todos los productos que en realidad utilizo. Pero les juro que solamente utilicé esos 5 productos. Quería hacerles este video para mostrarles que aunque no tengamos los productos podemos recrear maquillajes. No hay necesidad de tener estos productos de marcas carísimas para poder recrear algún maquillaje hermoso. Ya saben podemos darle una segunda oportunidad a estos productos que nos encantan. Y yo traté de que todos los productos que estaba utilizando fueran económicos. Muchísimas gracias. Si les gustó no olviden regalarle un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.